¡Hola, chicas! ¿Y cómo se ven después de la gran final? Yo quiero hacer una nueva imagen, ¿no? Brillar y tener México así, que en alto, a mi familia, a todos. Desde un principio a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto. Viajar, porque siempre lo he tenido como en mente, y poner siempre así a reconocer que soy mexicana. Tú, Paloma. Siento como que no entiendes cuando te ha dicho Glenda, y no solo lo piensa ella, lo hemos visto todos. Tener envidia no quiere decir que sea algo malo. Se te nota tanto en la cara todas tus expresiones. También otra cosa que te comentó Glenda es de que leas las dos. Porque a veces cuando se les pone enfrente y están hablando, se nota que no tienen mucho vocabulario. Necesito que suban por sus cosas, que las espero en la pasarela de la gran final. ¡Ay, no! ¿Ok? Venga, vamos. ¡Hola! Piensen que ustedes son las más guapas, las más bellas, lo que siempre les hemos dicho. La cuarta temporada tiene una jurada invitada que se van a caer todas desmayadas al piso. ¡Ella es! Quiero agradecer a todos los aquí presentes. Gracias por acompañarnos esta noche. Quiero compartirles que para mí ha sido muy importante el que me hayan llamado para formar parte de esta familia como es México's Next of Model. Es un orgullo estar aquí esta noche y presentar a una gran modelo. Es una de las modelos más reconocidas internacionalmente de Argentina. Con todos ustedes es un placer invitar aquí con nosotros a nuestra jueza invitada, Valeria Maza. ¡Gracias! Hola, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Es todo un honor para mí estar hoy acá y compartir junto al jurado la gran responsabilidad de elegir a la ganadora. Estamos listos para que empiece este desfile de la gran final de México's Next of Model. Y como dijo Tyra Banks cuando vino a México's Next of Model, ¡Que empiece el show! ¡Let's go! ¡Disfruten mucho! Y han conseguido llegar hasta aquí. Y ya no hay vuelta atrás. Ustedes dos son las grandes finalistas de esta competencia. Les recuerdo que a la ganadora de México's Next of Model, Tommy Hilfiger la llevará al New York Fashion Week. Le dará 10 mil dólares en ropa y la invitará a modelar. Además, se llevarán un Tijuana 1.4 Turbo. También aparecerá en la portada de la revista El México. Y obtendrá un contrato con la agencia Queta Rojas. Y les voy a presentar a unas personas que me han acompañado en todo este programa. Ella es la maravillosa Glenda Reina, modelo consagrada, forjadora de figuras del espectáculo y directora de Glenda Modelos. A un talentosísimo fotógrafo de fama internacional, él es Alan Fizz. Al guapísimo editor y especialista en moda, Antonio González de Cosío. Y como invitada especial, tenemos a una reconocida top model, la bellísima Valeria Maza. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bien, chicas. Hoy vamos a hacer un recorrido por todas sus fotos. Vamos a empezar a ver la primera foto que hicieron. La foto de registro, para que recuerden cómo llegaron y cómo están ahora. Yo las veo como modelos que pueden ser una para un público y otra para otro público. Yo creo que son unas, siguen siendo unas muñecas diabólicas. Las veo muy bien, muy bonitas. Todas son igual de malas las dos. Ay, que verdadera. A Paloma más juguetona y a Cindy mucho más sensual. Creo que Paloma fue la primera vez que vi que usaras tu mirada muy bien. Me gusta la naturalidad de esta foto. Tiene un poco maquillaje, la luz es muy linda y se las ve muy niñas, muy frescas. Aquí seguíamos en el desastre. Se ve mucho más lindo cuando las dos piernas están bien extendidas. Aquí yo vuelvo a lo mismo, creo que me gustan más los caballos. Bien, ahora vamos a ver unas chicas envueltas en una telaraña. La postura del cuerpo no era correcta porque hace que se te vea un cuerpo rarísimo, que no tienes. Entonces, sí, y a pesar de que las dos fotos son muy parecidas, aquí me gusta mucho más la expresión de Paloma. Yo veo dos arañas panteoneras, anyway. Yo veo dos arañas panteoneras, anyway. No me convenció ninguna. Esta sesión es una línea muy marcada. Todo empezó a hacer clic y aquí empezó la competencia. Cindy aquí es muy dancístico. Paloma se atrevió a dar un perfil. Para mí las dos estuvieron estupendas. Esta sesión sí se la comió Cindy. Se ve que no tienes miedo de tu cuerpo, de mostrar tu cuerpo y que te la recreías. Porque está bueno eso. Muy bien. La foto se la llevó Paloma porque hizo una muy buena foto luciendo bastante bien la ropa. Creo que de repente Cindy es más arriesgada. Paloma es como busca el lado glamoroso. A mí me encantaría que se mezclaran. Me gusta mucho la foto, cómo está armado y la cantidad de cosas que hay en la foto. La luz es muy linda, la actitud de las niñas la has logrado muy bien. Bien chicas, ahora vamos a ver su trabajo ya como modelos profesionales para la editorial. Yo me acuerdo de que no era mi mejor momento cuando fue esa sesión y me vine abajo. En el momento que tú sales, eres la más linda, tienes puesto lo más lindo. Todo se aprende, es importante eso. ¿Cómo se sintieron hoy en la pasarela? Feliz. ¿Y tú Cindy? Antes de entrar yo estaba así como que con las mariposas en el estómago. Hay que saber pasar esos momentos porque muchas veces te puede pasar. No te gusta cómo te peinaron, no te gusta cómo te manquillaron, no te gusta la ropa que te pusieron y nada de eso importa en el momento que tú sales a la pasarela o enfrentas una cámara. A mí me gusta más el glamour, o sea, el love fashion, ¿no? Porque Cindy se arriesga, esa es su personalidad. El 360 fue demasiado. O sea, una caída ahí en la pasarela si te hubiera acabado. Digan lo que me digan, yo me expresé tal y como soy, fui yo misma. Sin embargo, te veías más ligera tú, aunque te hayas equivocado, que Paloma. Creo que hiciste muy buena pasarela, pero hay una cosa que creo que tienes que tomar en cuenta, no estiras bien la rodilla. Bien, ahora vamos a deliberar y a su vuelta sabremos quién es la ganadora de México's Next Top. Gracias, chicas. Gracias. Estamos a punto de tomar la decisión más importante de la temporada. ¿Quién de nuestras finalistas será la ganadora? Así es que empecemos. A mí me gusta que sea tan editorial, con esa actitud, que es difícil sacarle a una modelo. A mí me gusta que sea tan auténtica, tan libre. Lástima que cuando llegue a la pasarela no ha demostrado lo mismo, ¿no? Ambas tienen mucho camino por recorrer, definitivamente, ¿no? A mí me gusta mucho su sofisticación. Me gusta mucho que la genética le da esta presencia y esta postura y esta imagen de modelo. Pero es reacia a la crítica, le duele, le arde. Por el otro lado, esta chica es arriesgada y la verdad es que me parece mucho más interesante trabajar con una persona que se arriesga que con una que se queda en el confort de la belleza. Yo creo que puede ser una carrera internacional muy buena. El punto es que yo veo aquí, entre estas dos mujeres, una top model y a una modelo. Yo estoy de acuerdo. Muy bien, señores. La decisión ya está tomada. Cindy Paloma, quiero que sepan que les tengo mucho cariño, pero solamente una puede ser la ganadora. Y la ganadora de la cuarta temporada de México's Next Top Model es... Y la ganadora de México. Paloma. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Felicidades! Estoy súper contenta, gracias. Un montón que ha sido de... porque sí le dijeron más cosas positivas a Cindy, entonces sí fue como que me estaba haciendo la idea de que, bueno, tal vez no gane, pero muer como una ganadora. Ay, no sé, nunca pensé, la verdad, sí me emociona mucho. Y a ti también, Cindy, muchas felicidades. Gracias. ¡Ay, Dios mío! No veo el quedar en segundo lugar como una perdedora, al contrario. Quedar entre las 20 fue como una emoción súper padre. Luego de esas 20, quedar entre el Top 5, luego Top 3, Top 2, es como... ya estás ganando. Creo que las dos tienen un gran camino por delante. Disfrútalo mucho, Paloma. Sí, totalmente, sí, lo voy a aprovechar al máximo.